Muy buenas tardes y bienvenidos a el curso de Excel básico para inglés corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Para iniciar, vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los demás participantes y voy a hacer y voy a presentar en pantalla la parte teórica de la clase de hoy. Gracias. 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 confirman si me ven, si me escuchan, y si ven mi presentación, por favor. Todo correcto. Gracias, Mauricio, bienvenido, gracias, Verónica. Bueno, antes de, antes que nada, pues comentarles que hoy es nuestro último día, ¿Verdad? Espero que eh se logren conectar la mayoría para que podamos finalizar con con como se debe lo que es este día de clases. Vamos a terminar entonces esta este día con un tema muy, muy interesante, ya que eh estamos finalizando la sección cuatro tablas y gráficos en Excel. Y el tema es personalizar gráficos. Eh me imagino que gran parte de ustedes, si bien es cierto, tal vez no tendrán mucha experiencia creando gráficos, pero si ya han de haber hecho al menos uno o dos gráficos, ¿Verdad? Tal vez alguien les dijo, mira, seguí estos pasos, miraba este video y han intentado. Me gustaría saber de los que están presentes, ¿Verdad? De los cinco que están presentes, ¿Quiénes levantando la mano en Zoom? ¿Quiénes ya han hecho gráficos en Excel? Levanten la mano. Vamos a ver. Ok, Verónica, muy bien. ¿Quién más de los demás? Mauricio, María Hortensia. Este, yo realmente me recuerdo que hice uno, pero ya hace bastante tiempo. Ya prácticamente no me recuerdo el proceso. Ok, ok, muy bien. Gracias Mauricio. Eh, Lorena, Mirna. No ha hecho gráficos usted en, eh, con Excel, Lorena. No, no ha hecho gráficos. Ok, muy bien. Mirna. No, yo tampoco, no he hecho. Ok, ok, no, no hay problema. Vamos a hacer, vamos a hacer uno desde cero y luego lo vamos a personalizar, ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Muy bien, seguimos. El objetivo de la clase de hoy es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas para poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. ¿Sí? Eso es lo más importante en el objetivo. Y vamos a comenzar con un poco de teoría. Como les decía, ¿Verdad? Asumimos en este tema de que ustedes ya tienen por lo menos un poco de experiencia. Pero en el caso de que veo que no hay mucha, eh, ahí un, digamos, un cincuenta por ciento que sí y un cincuenta por ciento a que no. Entonces vamos a graficar uno. Vamos a hacer un gráfico, si les parece. Vamos a hacer, eh, tres, algo sencillos, ok, para que ustedes vean. Vamos a ver, a hacer el primero. Y vamos a tener acá, eh, veamos, eh, mes. Y acá vamos a tener, eh, tienda, tienda uno, tienda dos, tienda tres y tienda cuatro, ok. En el mes de enero, febrero, vamos a hacer hasta, hasta medio año. ¿Sí? Ok. Muy bien. Luego vamos a tener, eh, que en la tienda uno, bueno, vamos a tener algunas ventas, ¿Verdad? Vamos a decir que doce mil quinientos sesenta, catorce mil, eh, perdón, me quiero hacer con cero, eh, dieciséis mil setecientos noventa, eh, veinte mil trescientos quince, ok. Vamos a, vamos a ir, eh, ¿Cómo se llama? Vamos a tener estas ventas por, por mes, ¿Sí? Ok. Voy a terminar la tabla, si me dan un momentito, ¿Verdad? Vamos a ver, esto es dinero. Vamos a ir haciendo algunas copias para que no se nos dificulte precisamente estas, estas ventas. Vamos a asumir que tenemos esta tabla, vean, ¿Sí? Bueno, vamos a ver, eh, una tabla, eh, o una gráfica, mejor dicho, de acuerdo a la que Excel nos permita crear, ¿Ok? Entonces, vamos a hacer de esto una tabla. Recuérdense, tabla, ¿Sí? Tiene encabezado, claro. Y lo dejamos ahí, ¿Ok? He hecho, he hecho algo que no sepan. No, ¿Verdad? Hemos aprendido a hacer tablas a través del método de inserción. Y lo que he hecho es nada más convertir este rango en una tabla. Nada más, ¿Sí? La tabla se llama tabla uno. Entonces le vamos a poner ventas, eh, primer semestre. Le vamos a poner primer, eh, semestre. Semestre son seis meses, ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos ya la tabla. Entonces queremos graficar eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos vamos a ir al menú insertar. Miren bien. Vamos a seleccionar la tabla, toda la tabla en este caso. ¿Sí? Y nos vamos a venir a gráficos. Y aquí en gráficos tenemos una opción muy bonita que se llama gráficos recomendados. Esta opción me permite, permite que Excel me diga a mí más o menos como qué, qué este gráficos puedo usar para ese tipo de tabla. ¿Sí? Vamos a darle clic ahí para observar. ¿Sí? Dice que podemos usar un gráfico de columnas agrupado, uno de líneas, uno de columnas apiladas, uno de áreas apiladas, uno, eh, tenemos áreas apiladas y áreas apiladas dos. Tenemos el de dispersión. Tenemos dos. Tenemos el de columnas 100% apiladas. Y tenemos uno de embudo. Bueno, realmente está el que yo necesito o el que me parece más idóneo para esto. Hay dos. Está este el de columnas agrupadas y este el de columnas apiladas. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Verdad? Pero yo sé que el de columnas es el que voy a ocupar para este porque tiene múltiples columnas. Si yo solamente seleccionara esto. ¿Sí? Excel me mostraría otros, otros tipos de gráficos. Y aquí vean que me mostraría el gráfico circular. ¿Por qué? Porque el gráfico circular solamente puede, eh, cómo se llama, eh, graficarse a través de una columna con datos de tipo, en este caso de tipo texto, y otra de tipo numérico. ¿Sí? De lo contrario, el único, la única forma en donde podemos graficar, eh, más de dos, eh, columnas en un formato circular es en las famosas gráficas dinámicas, pero todavía no es ese tema el que estamos viendo. Entonces, en este caso, como les digo, es toda la tabla. Entonces, para graficar, yo debo primero seleccionar los rangos, el rango o los rangos que necesito graficar. En este caso lo voy a graficar todo, como les mencionaba. Entonces me voy a venir a gráficos, eh, insertar gráficos de columna o de barra. Y aquí me aparece una opción. Miren que cuando yo paso por ella, Excel me hace una vista previa. ¿Sí? Y vamos a ocupar este que está acá. Miren, el de columna agrupada 3D. Y listo, miren. Ya tenemos nuestra gráfica creada. ¿Preguntas? Esto es para crear la gráfica. ¿Preguntas? ¿Se ha logrado entender cómo se crea una gráfica, eh, dentro de, usando datos de una tabla? Por ahora sí, todo bien. Ok. Vean que el procedimiento no es tan difícil, Mirna. ¿Sí? Sí, sí. Hasta ahorita sí le he entendido bastante. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vean que tenemos nosotros acá aproximadamente enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? Y aquí están las tiendas representadas en un color. El color azul en todas las gráficas de los meses representa la tienda 1. Mira. Esta. ¿Sí? Entonces quiere decir de que esta gráfica de color azul representa en este caso a la tienda 1. Y estas son las ventas que se, que están representadas a través de esta gráfica. ¿Verdad? De, de, de los distintos meses de la, de cada tienda. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Mirna. Eh, muy bien. Mauricio. Más o menos. ¿Ya se recordó? Lorena. ¿Qué le ha parecido? Sí, ahí estamos más o menos. Es que esa parte como que es como un poco fácil, pero yo creo que ahí es la personalización o depende cómo la voy a ocupar, creo que es el detalle. Correcto. Lorena. Gracias, Mauricio. Lorena. En mi caso es para los elementos y lo he comprendido bastante. Ok. Excelente. Hay una, hay una cuestión que quisiera que vieran. Fíjense bien. Voy a crear esta otra tabla. Sí. Sí. Pero le voy a quitar estos elementos de, eh, de filtro. Sí. Ok. Y de esta voy a crear también la misma gráfica. Bueno, esta la voy a reducir un poquito para que ustedes vean. ¿Verdad? Y vamos a hacer esto. Esta es una tabla normal, digámoslo así, una tabla clásica. Sí. Una tabla donde no le hemos insertado esto. Sí. Ok. Entonces voy a crear la misma gráfica. Sí. Pero vean esto. Con esta tabla que hemos hecho con el menú insertar, si yo aquí, por ejemplo, en mes le cambio y solamente quiero a enero, febrero y marzo, miren lo que pasa en la gráfica. ¿Qué pasó en la gráfica? A ver. Sólo me muestra. Ajá, Mauricio. Diga. Sólo, sólo me muestra ya los, los filtros que necesito utilizar, bueno. Correcto. Fíjense que al usar este tipo de tablas, prácticamente nosotros podemos irnos acercando a lo que son las tablas y gráficos dinámicos. Sí. Nos vamos acercando un poco, ¿verdad? Pero ojo, estas no son tablas ni gráficos dinámicos, pero sí hay un cierto formato de dinamismo, puesto que yo puedo filtrar acá en esta tabla y la gráfica se va a autoajustar. Sí. Sí. Solamente que, ojo, esto no es tabla dinámica ni gráficos dinámicos. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que quería más o menos comentar. En cambio aquí, yo en esta tabla, yo no le puedo hacer ningún, ningún filtro ni nada por el estilo. Entonces, obviamente es una tabla estática, ¿sí? ¿Verdad? Es una tabla estática a la cual nosotros solamente se va a ver modificada si nosotros le modificamos algún valor de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, si aquí no era 3,600, sino que 13,500. Vean, acá ya se arregló este, ¿Ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo modifiqué. Esta aquí es 18,000. Miren, aquí ya se arregló, ¿Ven? Sí. En otras palabras, aquí esta tabla prácticamente es una tabla básica, digámoslo así. Pero ya esta es una tabla a la cual nosotros le podemos dar un cierto dinamismo. ¿Ok? Preguntas acá con la forma de crear gráficos hasta el momento. ¿Estamos bien? Porque no hemos llegado al tema de la, de la clase. Ojo. ¿Sí? Y tengo que terminar a las, a las 13.45 porque tengo una actividad más con ustedes. Por ahí. Ok. Muy bien. Vamos con una hoja dos. Vamos a graficar otro elemento. ¿Verdad? Vamos a poner rango y este cantidad. ¿Verdad? Entre cero. Entre cero y cinco años. Uy, ese cero no es cero. Es un, es una O. Entre seis y diez años. Entre once. Y quince años. Entre dieciséis y dieciocho años. mayores, sí. Bueno, aquí lo voy a cambiar, perdón. 15, 16 y 18, entre 19 y 25 años, entre 26 y 36 años y mayores de 37. Ah, este mayores lo voy a suplir con el signo mayores o iguales de 37. Ok. Muy bien, tenemos que en una población equis, verdad, tenemos que hay 12,560 niños menores de 5 años. Tenemos un total de 16,000 niños entre 6 y 10 años. Tenemos 4,890 entre 11 y 15. Tenemos entre 16 y 18, tenemos 10,400 y entre 19 y 25 tenemos ya una población de 32,755 y entre 36 y 36 tenemos 17,234 y mayores de 37. El resto de la población anda por 230,456. O sea, una cantidad bastante grande, verdad, de personas, sí. Ok. 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 Sí. Vamos a ver si podemos darle algún formato de celda. Aquí. Ok. Estamos. Vamos. Sí. Tenemos esta, esta gráfica, esta tabla, perdón. Sí. ¿Me escuchan todavía? Sí. ¿Me escuchan? Me apareció, me apareció un mensaje. ¿Diga? ¿A qué hora se va a desconectar? A la 10 y media. A la, a la, a la una y media. Ah, perdón. A la una y media. Ah, ok. Bueno, si no, ahí les voy a informar luego, entonces. Entonces. Bueno, entonces, prosigamos. Tenemos aquí una sumatoria total. Verdad, pensé que iban a ser más, pero sí. Una población pequeña. Ok. Bueno, tenemos este rango de datos. Vean, por favor. Sí. Tenemos esa, esa tabla y lo que vamos a realizar ahora es, vamos a graficar esos valores. ¿Cómo los vamos a graficar? Igual que el, el, el gráfico anterior que hicimos. Sí. Nos venimos a insertar y en insertar buscamos gráficos y vamos a buscar los, el gráfico que mejor se ajuste. Bueno, podemos usar columnas. Sí. Podemos usar, eh, esta gráfica de dispersión, de línea, perdón. Sí. Podemos usar también, eh, esta, ah, miren, esta gráfica de barras, de, de, de circular, perdón. Y quizá vamos a ocupar esta. Veamos. Le vamos a dar un clic acá de una sola vez y vean. Tenemos ya nosotros nuestra gráfica prácticamente hecha. Miren. Sí. Vean. Pero esta no está hecha como una tabla, como lo hemos hecho anteriormente. La vamos a convertir a tabla. Vean. Le convertimos a tabla. Y ya está. Entonces aquí podemos nosotros solamente los que son menores de edad. ¿Verdad? ¿Verdad? Donde se incluyen grupos menores de edad. Solo de 0 a 15. Porque el otro ya incluye 18 años. Bueno, déjenme el de 18 años. Vaya, miren. Sí. Podemos nosotros ir configurando la gráfica. ¿Verdad? Ah, muy bien. La vamos a dejar como está. Vean que tenemos ya una segunda gráfica y obviamente ya muestra sus valores, muestra los valores de las. De lo que está graficando y aquí están las cantidades. Cada cantidad o cada porción. Equivale a un valor. Por ejemplo, el primero dice el más grande es el de mayor de 37. Aunque aquí no dice. Pero aquí está el indicador. Miren. Sí. El azul más oscuro indica mayores o iguales a 37. Sí. Es el 71 por ciento. Para obtener el porcentaje de cada uno de estos. Se recuerdan. ¿Verdad? Vamos a obtener la autosuma. Sí. Y acá lo que vamos a hacer es dividir esto entre. Entre el total y este total es. Es el que vamos a ocupar. Acá se convierten. Lo pasamos a porcentaje. ¿Verdad? Y aquí ya tenemos el porcentaje total del 100 por ciento. Entonces aquí está. Miren. Este es el 71.1 por ciento. Si lo ponemos en forma entera. Aquí este es el 71 por ciento. El verde es 5 por ciento. Luego le sigue el 10 por ciento. Luego el 3 por ciento. Un 2 por ciento. Otro 5 por ciento. Y otro 4 por ciento. ¿Sí? Eso es lo que ya tenemos nosotros establecido. ¿Verdad? A través de lo que es la configuración o la creación de la gráfica. ¿Preguntas con la forma de crear gráficos? Ojo, esta gráfica, esta gráfica solamente toma esto. ¿Vean? ¿Sí? Si yo tuviera una tabla así como la que tengo acá donde dice porcentaje. Y yo quisiera graficar esto con esto, entonces tengo que hacer dos selecciones. Selecciono la primera parte. Luego control y selecciono la segunda. Miren. Y voy a hacer una tercera gráfica. Miren. La vamos a hacer. De líneas. ¿Sí? ¿Ven? Y acá está. ¿Ven? Si ustedes se fijan. Esta gráfica de líneas que tengo acá. Corresponde a otra parte de la tabla. No al no a la misma. Aquí dice cantidad y aquí dice porcentaje. Miren. ¿Sí? ¿Se logra ver, chicos? ¿Preguntas? ¿Se logra ver? ¿Se logra ver? Entonces, si tenemos una tabla con más de dos columnas, ¿Verdad? No podemos graficar una gráfica circular. Pero lo que sí podemos es seccionar primero esta, por ejemplo. Y luego podríamos seleccionar esta con esta. Y así obtenemos esta de acá. Miren. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar la tercera como parte de la tarea. ¿Verdad? Y seguimos. Ahora que ya conocemos las partes de un gráfico, en este caso, cuando hemos aprendido a crear, ¿Verdad? Podemos aprender sobre las alternativas que tenemos para modificar en Excel, de manera que cada uno de sus elementos se ha mostrado de acuerdo a nuestras necesidades. Lo primero, ¿Cómo seleccionar un elemento de gráfico? Antes de pasar al detalle sobre cómo modificar gráficos en Excel, debemos mencionar que existen diferentes alternativas para seleccionar los elementos que forman parte de un gráfico. El elemento, este pedazo es importante porque una vez que hayamos seleccionado el elemento, podremos modificar sus propiedades. Y el primer método de selección que podemos usar es hacer clic directamente sobre el elemento, lo cual hará que se muestre un borde alrededor con pequeños círculos en las esquinas. Ya lo habíamos hecho, ¿Verdad? Si se recuerdan, acá ya se muestra. Y ya tenemos algunas opciones también. Tenemos el diseño y tenemos el formato, ¿Sí? Este botón de acá es para elementos del gráfico. Este es para estilos. Y el último es para aplicar filtros. ¿Ok? Voy a eliminar esta, esta gráfica. Y vamos a eliminar esta tabla también. Vamos a quedarnos trabajando solamente con esto. ¿Ok? Seguimos. Vemos en la siguiente gráfica que tenemos el elemento de las leyendas seleccionado. ¿Sí? Como les decía, al tener seleccionado lo que es las leyendas, ¿Verdad? Obviamente tenemos acceso a ver el comportamiento de los, de las opciones por la leyenda. ¿Vean? Le damos un clic y nos venimos aquí a diseño. Y en formato, aquí está leyenda. Y aquí nos podemos mover área de trazado, área del gráfico, que es todo, la leyenda, ¿Sí? Etcétera. A la leyenda le podemos hacer algunos cambios. Vean, le podemos poner un marco, le podemos poner algunos rellenos, contornos, ¿Verdad? A estilos, a las letras, ¿Verdad? ¿Sí? Efectos. ¿Sí? Vamos a ponerle cinta y lleno. Vean, efectos, etcétera. ¿Sí? Esto ya es parte de la personalización. ¿Sí? Si le damos clic a este signo más, tenemos acá cuáles son los elementos que se están ocupando. Por ejemplo, los ejes. Título del eje no hay, pero sí hay título del gráfico. Entonces, aquí se lo podemos quitar, por ejemplo. O se lo podemos volver a poner. Leyenda, se lo podemos quitar o volver a poner. O inclusive, ubicarlo en una posición distinta. ¿Vean? A la derecha, normalmente que se encuentra. A la izquierda, arriba, perdón. A la izquierda, ahí de forma inferior. Y hay otras opciones. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar donde normalmente se coloca, a la derecha. Le damos un clic y ya está ahí. ¿Sí? Muy bien. En la parte de estilos, bueno, le podemos seleccionar. Esto no solamente lo podemos hacer acá. También lo podemos hacer acá en diseño de gráfico. ¿Vean? En estilos de gráfico podemos venir y seleccionar alguno de estos 11 que están acá. Miren. Tenemos este. Este está simpático. Este me gusta. Este también. Este también se ve muy profesional. Este me gusta, pero vean cómo, qué pasa con los, con los elementos del que, a los que pertenece, ¿Verdad? La, la, la gráfica, los valores se muestran muy aglomerados, ¿Verdad? Tenemos este, 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 este me gusta bastante, este y este. Nos vamos a quedar con el estilo número 9. Le vamos a dar un clic y automáticamente ya se le aplica el estilo. Miren, ¿Sí? Preguntas para aplicar estilos. Estos son estilos que ya están dentro de Excel, ¿Verdad? También le podemos cambiar colores, ¿Verdad? O, o colores monos. Monocromáticos. Podemos escoger alguno, le damos un clic y ya se le aplica, ¿Verdad? ¿Sí? Pero me parece mejor el del primer color. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es cambiarle ese título del gráfico, ¿Sí? Para cambiarle el título del gráfico, lo hacemos acá. Título del gráfico. Y nos pregunta dónde lo queremos también. Si encima del gráfico o superpuesto. Normalmente está bien que queda encima, ¿Verdad? Y ahora le podemos cambiar el nombre de lo que dice ahí. Dándole doble clic y escribiendo. Ventas. Tienda por meses, por meses, por meses, ¿Sí? Y ya tenemos nosotros nuestra gráfica personalizada. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Para los que nunca habían hecho gráficos, ¿Verdad? Este. Les puedo compartir en Excel esta captura para que practiquen la tabla. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la puedan realizar ahí ustedes. ¿Verdad? En Excel. En su Excel. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces. Entonces, como les decía, el método de selección con el ratón es el más intuitivo. Aunque a veces se dificulta un poco porque los, algunos elementos son muy pequeños. O simplemente tenemos duda de si es el que, el que tenemos que seleccionar o no. Bueno, tenemos dificultad para seleccionarlo. Aquí lo hacemos a través de este control. Miren. Sí, que al darle clic nosotros podemos ir parte por parte del gráfico. La lista nos va a mostrar los elementos del gráfico y será suficiente con elegir el elemento deseado para hacer la selección. En ese mismo listado de elementos se mostrará cuando hacemos clic derecho sobre el gráfico. Fíjense bien. Que también va a aparecer esa opción. Ahora, controles para modificar los elementos de un gráfico. Una vez que hemos seleccionado un elemento de un gráfico, podemos acceder a todas sus propiedades con la combinación control 1, que mostrará el panel de tareas, donde podremos hacer cambios en el elemento seleccionado. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Damos un clic y presionamos control 1 y se nos abre el panel. En este caso es el de... Permítanme. Formato de área de gráfico. Aquí está para rellenar y para los bordes. Miren. Sí, aquí no me voy a detener mucho. Sino que espero que vean el video de la plataforma para que ustedes puedan observar ahí cómo se trabaja con esto. Tenemos lo del relleno y borde. Acá está sobre efectos. Podemos agregar efectos de sombra. En tamaño. Vean. Sí. Desenfoque. Ángulo. Distancia. Este es con respecto a la sombra, ¿sí? Ahora, la iluminación. Este es otro efecto que se le puede dar a los gráficos. Aquí está en una iluminación de color azul. Podemos hacérsela en color verde, por ejemplo. Miren. Sí. Transparencia. ¿Qué tan transparente es? Sí. Si le ponemos el 100%. ¿Verdad? Vean, ahí le vamos agregando... Efecto de transparencia al color verde. ¿Sí? Bordes suavizados. Sí. Esto ustedes lo pueden ocupar para personalizar más lo que sería su gráfico. En este caso, lo vamos a dejar a cero para que se mire completo. De aquí están algunos formatos 3D. ¿Verdad? Inclusive, si le damos clic, por ejemplo, al azul y le podemos dar a él un formato 3D. ¿Vean? Y seleccionamos los gráficos. Le podemos dar acabados similares. ¿Vean? Aquí le estoy dando lo que es un tono diagonal a la figura. Ya no va a ser un rectángulo. Miren. ¿Sí? Sino que van a ser como una especie de tubo. ¿Verdad? ¿Sí? Vean. O le podemos cambiar a piramidal completa, piramidal parcial. Este es un cilindro. Este es un cono completo. Este es un cono parcial. Y así. ¿Vean? O sea que podemos hacer un sinfín de cambios. ¿Verdad? En la apariencia de nuestra gráfica. Estos cambios no hacen ningún cambio a la tabla. Porque son los, la personalización de la gráfica. ¿Sí? ¿Vean? Aquí tenemos lo que les mencionaba. Aquí tenemos el relleno. Y aquí tenemos ese efecto se me olvida. Ya les digo cuál es. Es el de efectos. ¿Verdad? Y tenemos el de opciones de leyenda. Que tiene que ver con todos los elementos que aparecen aquí. Por ejemplo. Los elementos estos. La posición de la leyenda. Entre otros. Otra manera de acceder al panel de tareas de un elemento. Es hacer clic derecho sobre él. Y seleccionar la última opción del menú. Que contiene un. Que tiene como nombre. Dar formato A. Vamos a ver. Aquí todo es probar. Clic derecho. Vamos a seleccionar uno. Clic derecho. Y está aquí. Miren. Dar formato A. Y nos aparece ya este. Aquí porque el panel estaba abierto. Seleccionemos otro. Y debemos darle formato A. Y ya cambió. Y ya nos aparece el panel. Entonces está con F1. Control F1. Y con. Clic derecho. Dar formato A. Otra alternativa que tenemos. Es abrir directamente el panel de tareas. A través del botón aplicar formato a la selección. Que se encuentra en la ficha formato. Y dentro del grupo de selección actual. O sea que también lo podemos hacer. En la ficha. ¿Dónde decía? En la ficha formato. No, veamos. Me equivoqué. En la ficha formato. Ah, ah, ah. Creo que aquí. Ah, sí, sí, sí. Perdón. Ya la vi. Cuando le damos clic aquí. Formato no existe. Pero cuando le damos clic acá. Se aparece formato. Miren. En la ficha formato. Y aquí tenemos que venir a buscar. Decía. La opción. Selección actual. Aquí está, vean. Y en selección actual. Aplicar formato a la selección. Ah, aquí como lo tenía abierto. Y ahí se vuelve a abrir. Formato del gráfico de tabla. Miren. Sí. Entonces. Ya tenemos ahí. Cómo poder entrar con control uno. ¿Verdad? O darle clic derecho a algún objeto de la gráfica. Para darle. Dar formato a la serie de datos. O. Seleccionado el gráfico. Venir a formato. Y aquí darle donde dice. Aplicar formato a la selección. Sí. Tres formas. En las cuales nos podemos venir a. A la opción de formato de gráfico. Para darle un formato distinto. ¿Verdad? Sí. Seguimos. También tenemos acceso a las configuraciones más comunes. Para dar acceso a través de los botones. Esto ya se los había mencionado. Son esos tres botones que aparecen ahí. Que son estos. El primero es elemento del gráfico. El segundo es estilos. Y el tercero es filtro. Si le damos aquí en filtros. Podemos filtrar por mes. Por tienda. ¿Ven? Sí. Todos. Todos. Sí. O podemos seleccionar algunos elementos nada más. Sí. Y le damos a aplicar. ¿Ven? Sí. Entonces lo podemos hacer desde acá. Sí. Por acá le podemos dar otra vez. Seleccionar. Seleccionar. Todo. Y luego aplicar. ¿Sí? Para volver al. A la gráfica anterior. Preguntas. Vamos a hacer unos cambios a esta gráfica. ¿Sí? Ok. Tengo el panel abierto. Pero con control uno. Se abre. Miren. Ok. A mí me es más fácil trabajar con el slider. ¿Sí? Con la cinta de opciones. Por ejemplo. Vamos a ocupar uno de estos. De los que más me llama la atención. Es. Este. Creo que es. Sí. Este. Ok. Le vamos a dar un poco más de tamaño. Sí. Ok. Y ya le estamos haciendo los cambios. ¿Sí? Le vamos a cambiar cantidad. Aquí solamente le damos doble clic. Y le ponemos. Le vamos a poner. Rango. No. Población. Población. Por rangos. De edades. Ok. Sí. Tenemos una población. Por rangos de edades. Sí. Además de eso. Pues le podemos hacer algunos otros cambios. Por ejemplo. Aquí. Solamente podemos trabajar. Con el. Con este superpuesto. Pero se ve mejor acá. También en las etiquetas de los datos. Las etiquetas. Ah. Hay una que me llama. Cuando estamos trabajando con gráficos circulares. Este es el que me gusta a mí. Miren. Quiero ver si lo podemos. Mostrar. Este es en el centro. Este es externo. Ahí es donde se ve mejor. En extremo externo. No están. En ajustes perfectos. Faltarían dos porcentajes. En este me gusta. Pero. Fíjense bien. Que nosotros. No podemos ver bien. Los. Los valores. Sí. Entonces yo lo que hago. Es que los ajusto. Sí. Los ajusto. Vean. Sí. Los ajusto. Y ya se ven mejor. Vean. Porque se pueden mover. Vean. Sí. Sí. Aquí ya tenemos este. Sí. Vamos a ver. Sí. Ahí estamos. Y ya se logran ver. Muy bien. Inclusive. Podemos darle un poquito más de espacio aquí. ¿Verdad? Y mover el gráfico. Vamos a ver. Mover el gráfico hacia abajo. Y esto también moverlo un poco. Esto lo. Esto lo podemos hacer. Sí. Ya de forma. Eh. Un poco más. Eh. Como les dijera. Eh. Como les dijera. Un poco más personalizado. Sí. Este. 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 Esta configuración. Porque yo la hago de forma manual. Me vengo aquí a la orilla. Y puedo mover el gráfico dentro. Miren. Sí. Vean. Pero lo voy a dejar de manera tal. De que se mire bien el texto de arriba. Y la gráfica quede más o menos centrada. Sí. Vean. Y ya lo tenemos acá. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna duda? Sí. No. Ninguna. Profesor. Se ha entendido. El proceso para crear el gráfico. Y obviamente el proceso para. Para personalizar. Por lo menos. Hemos personalizado algunos. Eh. Algunas cosas. ¿Verdad? Pero recuérdense que esto. Ustedes necesitan más tiempo. ¿Verdad? Con la herramienta. Para que ustedes puedan comprender un poco más. Les voy a compartir también. Esta. Este. Esta captura. Para que la puedan también. Realizar. Realizar ahí en. En Excel. ¿Verdad? Sí. Vamos a eliminar esta de porcentaje. Que ya no la vamos a encontrar. Vamos a eliminar esta de porcentaje que ya no la vamos a encontrar. ¿Alguna parte que le haya llamado la atención? ¿Alguna parte que le haya llamado la atención? Ahí se los mandé al. Al WhatsApp. ¿Verdad? Para que lo puedan hacer. Muy bien. Vaya. Antes de que otra cosa suceda. Vamos a terminar con la teoría entonces. Bueno, como les decía. Los botones mostrados son los siguientes. Los elementos del gráfico. ¿Verdad? Es. Permiten agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico. Los estilos. Ahí no me voy a detener porque ahí solamente cambiamos esquemas de color. Y algún diseño que tenga el gráfico. Y en los filtros podemos elegir series de datos. Y puntos que estarían visibles en el gráfico al momento de. Ahí es donde nosotros podemos ir creando varios gráficos simultáneamente. Sin necesidad de hacer un gráfico para cada. Para cada digamos distribución de la misma. ¿Sí? Porque yo por ejemplo. Acá en la. En esta por ejemplo. Podríamos venir y filtramos. Y queremos todos los meses pero solamente de la tienda uno. Miren. Entonces esta ya tengo esta gráfica. La copio. La pego. Por ejemplo en un documento de Word. Y ya la tengo lista para. Las ventas por mes. De la tienda uno. Luego si queremos la tienda dos. Cambiamos. Aplicamos. Y ahí van. ¿Sí? Entonces nos ayuda mucho más. De fácil. A crear nuestros gráficos. Al hacer clic sobre el. El elemento. De gráfico. Observamos una lista de elementos. Con una caja de selección. Que nos permite ocultar. O mostrar cada uno de los elementos. Eso que estábamos viendo. Es esta parte de acá. ¿Verdad? El área del gráfico. ¿Sí? Para ir seleccionando. ¿Sí? Y nosotros ahí podríamos. Obviamente seleccionar. Si lo queremos mostrar o no. También hacerle cambios. En el relleno. Y efectos también. ¿Verdad? Esto ya lo vimos. Además de pasar el puntero por el ratón. Sobre la lista. Se mostrará una flecha a la derecha. De cada elemento. Y al hacer clic en ella. Mostrará más opciones. Esto ya lo habíamos visto. ¿Se recuerdan? Nos movimos leyenda. Que estaba en la parte inferior. Lo movimos a la derecha. Haciendo uso de esto. Viene el signo más. Es esta. Es. Es un. Procedimiento bien sencillo. ¿Sí? Al mostrarse lo que es. Este botón. Usted le da clic. A la opción. Y en la opción. Se viene. A la flecha. Y luego selecciona. La opción. Que mejor le parezca. Aquí está para la derecha. Para que. El eje. O sea. Perdón. Para que la leyenda. Se muestre en este. En esta ubicación. ¿Sí? Derecha. Arriba. Izquierda. E inferior. ¿Sí? Eso más que todo. Ya lo habíamos visto. En la. En. Cuando estábamos trabajando. En el Excel. La última opción del menú. Es. La de más opción. En la cual abrirá el panel de tareas. Para darnos mucha más información. Que sería en otras palabras. El. Este panel. ¿Sí? El panel de formatos de leyenda. Y aquí tenemos el de efectos. Y el de relleno. Para que ustedes puedan seguir. Haciendo más modificaciones. Al gráfico. Por último. Tenemos que. Para modificar el área del gráfico. Eso también. Ya lo hicimos. Fue lo que. Les enseñé acá. De cambiarle la forma. ¿Verdad? Aquí por el formato. Por ejemplo. 3D. ¿Sí? Acá están. Los de relleno. En esto. No nos vamos a meter ahorita. Pero sí. En los de. En los de. Sombra. Iluminación. Bordes. Acá nosotros podemos escoger. Por ejemplo. Sin bisel. ¿Verdad? Redondeado. Miren. No sé si se alcanzará a ver. Este es otro estilo. ¿Verdad? Este es un bisel. Un redondo suave. ¿Sí? Las partes de acá van cambiando. También podemos escoger el material. ¿Vean? ¿Sí? Este está bonito. ¿Sí? 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 Quitamos acá. Le aplicamos a todo. Le damos a aceptar. Y vean. Retorna a los mismos valores. Entonces aquí. Le volvemos a dar. Aquí tendríamos que irle haciendo a cada uno. ¿Verdad? Recuérdese. ¿Sí? Hasta el color amarillo. ¿Sí? Para aplicarle este estilo. El mismo estilo. A todos. Los elementos. De la gráfica. ¿Sí? Vean. Ahí también tenemos. Para hacer puntos de degradado. Con uno o más de un color. Tenemos para modificar el trazado. De lo que es la gráfica. Esto se hace con el relleno. Podemos seleccionar relleno sólido. Con degradado. Hasta podemos poner imágenes. Tenemos. Esto ya lo vimos. Modificar el título. ¿Sí? Aquí están unas pequeñas explicaciones. La especificación de la leyenda. Donde la queremos ubicar. Las líneas de la cuadrícula. Que en este caso sería. Si queremos. Sin línea. Línea sólida. Línea con degradado. O un formato automático. ¿Sí? Eso sería más que todo. La parte de la teoría. Para la práctica. Vamos a abrir nuestro Excel. ¿Sí? Ya llevan estos dos. ¿Verdad? Que son los que hicimos. Acá con ustedes. ¿Sí? Y vamos a hacer. Una última. Tabla. Para que ustedes la vayan a trabajar. ¿Sí? Que sería. ¿Cómo se llama? Vamos a tener. Vendedor. ¿Quieres ver? Sería. Lo vamos a hacer como un tipo de venta también. Pero venta. Venta diaria. Solamente lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan. Día. Vendedor. Uno. Vendedor. Dos. Vamos a hacer de cuatro vendedores. Rápido. Sí. Y de lunes. A. A sábado. Bien. Trabajan hasta el sábado. Trabajan. Trabajan. Ok, este dinero son ventas diarias. ¿Verdad? Y quiero que por favor practiquen creando lo siguiente, ¿Sí? Pónganme atención. Día vendedor uno, día vendedor dos, hasta vendedor cuatro. O sea que van a ser cuatro gráficas las que van a ser. Y una gráfica de todos los días. Gracias. Para hacer esto, tienen que hacer esto. Miren, seleccionan. Este es para el primero, para este. Para el segundo sería clic, seleccionan, control y seleccionan. Luego clic, seleccionan, control, seleccionan. Miren. Este es para el tercero. Para el cuarto, seleccionan, control, seleccionan. Miren, ¿Sí? Y para la última tendría que ser toda la tabla. Traten de hacer por lo menos unos cuatro tipos de gráficos distintos, ¿Verdad? Para, para, para esto, ¿Ok? Les comparto por acá. La tarea. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? Bueno, eh, en el chat de, de Zoom, les estoy compartiendo la asistencia. ¿Verdad? Y en el chat también de WhatsApp, les comparto también la asistencia. ¿Ok? ¿Ok? Para que lo puedan realizar. Ya está abierto y ya pueden realizar sus, sus apuntes. Eh, quería comentarles también que quería, eh, invitarlos a hacer la, el examen. Les dije, esto no es obligatorio, ¿Verdad? Yo solamente espero que las personas, eh, lo realicen. El examen lo voy a disponer mañana veintinueve, no, sábado, perdón, sábado treinta. ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a dejar habilitado desde la una de la tarde hasta las dos de la tarde. Examen. Desde la una PM a dos PM. ¿Sí? Sábado treinta creo que cae, ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sábado treinta. ¿Sí? Ok, entonces, para los que lo quieran hacer, son veinte preguntas nada más. Cada una vale cero punto veinticinco y este, este va a estar disponible solamente esa hora. Ok. Ok. También, antes de finalizar, eh, quiero por favor que porfa, eh, me realicen, llenen, eh, llenen la siguiente encuesta. Esta es una encuesta que solicito a ustedes, ¿Verdad? Dónde van a calificar lo que es, eh, mi participación y desempeño en el curso. Sí. Sí. Eh, permítanme un momento. Sí. Y le voy a compartir el enlace. Sí. Así que yo le voy a pedir de favor que llenen este formulario, ¿Verdad? Porque es el formulario, eh, de una encuesta que yo entrego a la empresa. Sí. 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 Llenenlo con sus datos, por favor. Dedíquenle al menos unos diez minutitos a realizarla. ¿Verdad? Y, eh, para pues, con eso estaríamos nosotros finalizando. Eh, si alguno de sus compañeros no entró y ustedes pueden avisarles de que está ese formulario de encuesta, eh, por favor, eh, avísenles para que lo puedan llenar, ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, pues, ha sido un enorme placer haber estado con ustedes a lo largo de estas dieciséis clases. Vean que cuando iniciamos estábamos así como, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser todo esto? Pero gracias a Dios hemos finalizado y tengo entendido que la mayoría ya aplicó y ya tiene para su diploma, ¿Verdad? Así que espero yo de antemano, eh, éxitos en sus labores, en su vida cotidiana. Y bueno, espero tal vez verlos en Excel Intermedio y Excel Avanzado, si Dios así lo permite. Muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo. Y con eso hemos finalizado la sesión. Hola. Hola. Diga, Mauricio. Este, un par de consultas, este, en este caso, bueno, ya finalizamos este. Sí. Para la inscripción del intermedio, ¿Ustedes se van a comunicar con nosotros o o cómo tendríamos que hacer? Eh, si es la, si la empresa está con disposición, pues obviamente inglés corporativo, ustedes le dicen, mire, física, nosotros queremos seguir el siguiente nivel, entonces, ellos estarían comunicando con ustedes, ahí en el grupo de WhatsApp, ustedes pueden buscar en el, entren al área de configuración y busquen a la, a los administradores, al primer administrador, a ella le pueden escribir, ¿Verdad? Para que les dé mayor información. Y así como hicieron, para inscribirse a este, tienen que hacer el mismo proceso para cada curso. Sí, creo que la vez pasada nos dijeron que, eh, quince, a los quince días creo que se daba el siguiente curso, si no me equivoco. Ajá, correcto, así es. Para Excel Intermedio estaríamos. Ajá, correcto. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Ha sido bastante útil para nosotros. Ok, ahí estamos a la orden. Feliz tarde, Mauricio. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, nos quedamos hasta ahí. Gracias, profe, por todo lo que nos ha enseñado hasta el momento. Ok, gracias, Carla. Gracias, Mirna. A las dos las han logrado escuchar, ¿Verdad? Esta, ha sido un enorme placer, como les digo, ¿Verdad? Y, eh, agradeceré mucho que llenen la encuesta y que llenen también el formulario que les ha, que les he enviado sobre la encuesta. Porque solamente ahí, eh, podemos ver cómo podemos mejorar nosotros como facilitadores. Así que, muchas gracias por su atención. Excelente día para todos. Y, bueno, espero que, como algunos van a seguir trabajando, pues igual yo también. Feliz tarde y bendiciones. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.